Por directrices del Ministerio de Educación Nacional, a partir de este mes no se les entregará a los menores beneficiarios del programa de alimentación escolar la ración para preparar en casa. Se les dará preparada en sitio o industrializada. A partir del mes de septiembre, el Ministerio de Educación Nacional impartió las siguientes instrucciones para la entrega del programa de alimentación escolar para todos los niños y niñas de los establecimientos educativos oficiales. La ración para preparar en casa ya no se va a seguir realizando. Se va a manejar la ración para preparar en sitio o ración industrializada. A todos los padres de familia, estén muy atentos a las instrucciones o a las indicaciones que se emitan desde la Secretaría de Educación y desde las instituciones educativas. Esta entrega se hará a los menores que los padres de familia les hayan dado la autorización a retornar a clases presenciales y a quienes presentan comorbilidades. El programa de alimentación escolar Ración Industrializada se va a entregar a aquellos niños cuyos padres de familia dieron su consentimiento expreso para el retorno a la presencialidad. También se dará entrega a aquellos niños que presenten un grado de comorbilidad o enfermedades bases. Y finalmente, para aquellos padres de familia que no dieron su consentimiento expreso, nos tocará refocalizar a los titulares de derecho en otros niños que retornen a la presencialidad. Esta nueva normativa se realizará en todo el territorio de la ciudad y el país, por eso la Secretaría de Educación invita a los padres de familia a estar pendiente a los canales de información.